Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y esperamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy celebramos en la Iglesia la memoria de San Justino, mártir, y ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Hilda Rodríguez, Matilde Roa Rodríguez, María de los Ángeles Zambrano. Pedimos por la salud de Julio César Ramírez, Hugo Mendoza, Carmen Moreno, Zoraida Aguilar, Edgar Pulido. Y en acción de gracias al Dios de la vida y a la Santísima Verde de la Consolación por la vida de Carmen Alicia Díaz Peroso y Gerson Pulido. Así como por todas esas intenciones que están en lo profundo de sus corazones. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Señor, tú que has enseñado a San Justino a encontrar en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Cristo. Concédenos, por intercesión de tu mártir, la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Tobías Un buen día, Tobías, cansado de tanto enterrar, regresó a su casa, se tumbó al pie de la tapia y se quedó dormido. Mientras dormía, le cayó en los ojos excremento caliente de un nido de golondrinas y se quedó ciego. Dios permitió que le sucediese esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia. Como desde niño había temido a Dios, guardando sus mandamientos, no se abatió ni se rebeló contra Dios por la ceguera, sino que siguió imperturbable en el temor de Dios, dándole gracias todos los días de su vida. Y lo mismo que a Job le insultaban los reyes, también los parientes y familiares de Tobías se burlaban de él y le decían, te ha fallado la recompensa que esperabas cuando dabas limosna y enterrabas a los muertos. Pero Tobías respondía, no digáis eso, que somos descendientes de un pueblo santo y esperamos la vida que Dios da a los que perseveran en su fe. Ana, la mujer de Tobías, iba todos los días a hacer labores textiles para ganarse el sustento con el trabajo de sus manos. Un día le dieron un cabrito y se lo llevó a casa. Su marido, al oír los validos, dijo, ¿no será acaso robado? Devuélveselo a sus dueños, porque no podemos comer ni siquiera tocar nada robado. Su mujer replicó enfadada, sí, tu esperanza se ha visto frustrada, ya ves de lo que te ha servido hacer limosnas. Y continuó ofendiéndole con estas palabras y otras por el estilo. Palabra de Dios. Muy bien. Te alabamos, Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta ver derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó. ¿Por qué intentan cogerme? Traigan un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó. ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó. Lo que es del César, décenlo al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron todos admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando estamos celebrando esta memoria de San Justino, mártir, la Iglesia nos presenta hoy, en la primera lectura, el libro de Tobías. Entonces, el personaje, encontramos a dos personajes, Tobías y Ana. Tobías, quien le tocó pasar por alguna prueba, quedó ciego. Y muchos se acercaron a él para que él renegara de Dios, para que él dudara de su fe. Pero él se mantuvo firme allí. En su confianza plena en Dios. En su confianza puesta en él. Y muchos se acercaron así también como los fariseos, los escribas, como lo hicieron con Jesús. Para hacerle pregunta. Para colocarlo a duda. Pero aún así, Tobías se mantuvo firme. Firme en su fe. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por alguna prueba, por alguna dificultad, y a veces renegamos de Dios, o a veces culpamos a Dios de las cosas que nos puedan pasar? Y aún sabiendo que Dios siempre está con nosotros, como que decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo? Pero aún así, Dios siempre permanece a nuestro lado. Él permanece constante, caminando con nosotros. Él está con nosotros en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas, en los momentos de dolor. Allí está Él. Pero muchas veces nosotros estamos ciegos. Muchas veces nosotros no dejamos que Él camine a nuestro lado. Lo sacamos. Lo apartamos de nuestras vidas. Y hoy nos invita la palabra a que abramos nuestro corazón, nuestras mentes, nuestro entendimiento para que Dios camine con nosotros, para que Dios actúe en medio de nosotros, para que Dios nos ayude. No tengamos miedo de poner nuestra confianza en Dios, en permanecer firmes en la fe, en esa fe que hemos recibido por medio de nuestros padres, en esa fe que hemos recibido en esa familia cristiana. Esa fe puesta en Dios que siempre actúa en medio de nuestras comunidades, que siempre está con nosotros. Que a pesar de las dificultades y los problemas, no estamos solos. Él está allí. Lo que pasa es que nosotros no queremos verlo. No queremos abrirle las puertas de nuestros corazones para que Él habite en nosotros. Muchas veces también lo apartamos de nuestras vidas. Y podemos preguntarnos, hacernos esta pregunta, ¿cómo está mi fe? ¿cómo está mi fe hacia Dios? Y también podemos hacernos esta otra pregunta que podemos sacar del Evangelio de Marcos. Y nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Será que hacemos como los fariseos y los escribas? ¿Qué solamente buscamos a Dios para ponerlo a prueba? Y el salmo que hemos escuchado en este día, el corazón del justo está firme en el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón hacia Dios? ¿Será que está firme? ¿Será que nuestro corazón está dispuesto a recibir a Dios? ¿A creer en sus palabras y a creer en Él? Pidamos a Dios, nuestro Padre, que cada día nos bendiga, nos acompañe, que cada día siga caminando con nosotros, que cada día nos siga iluminando en las adversidades, en las dificultades, en los problemas, en los obstáculos que se nos presente. Y pidamos también a la Santísima Virgen María para que ella también nos envuelva con su manto maternal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como es el principio, ahora y siempre, por los hijos, y todos. Amén. Por intercesión de San Justino Mártir, presentamos a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que, como buenos pastores, podamos seguir acompañando y guiando a esa comunidad que Dios nos ha confiado, roguemos al Señor. Por la salud de todas las personas que están enfermas, los que hemos encomendado el inicio de esta celebración, para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el personal médico, por los enfermeros, por el personal de la salud, para que tu Señor les siga acompañando, para que tu Señor les dé fortaleza y ellos sigan trabajando en pro de la vida, sigan prestando ese servicio que lo hacen con mucha entrega, con mucho amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado en esta Eucaristía, Hilda, Matilde, María de los Ángeles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que agradecen hoy el don de la vida, a Dios, Carmen Alicia, Díaz, por Gerson Pulido. Para que tu Señor le siga acompañando, le siga iluminando y le siga cada día bendiciendo su hogar, su familia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención, una plegaria en nuestros corazones. En este momento de silencio, dejémosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de misericordia y las súplicas que te presentamos. Escucha a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. fue para adorar fue que yo nací. haz de mí, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón y que cada día y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor. Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que defendió con valentía tu mártir San Justino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Justino derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti. oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan. Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los demás obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de la alabanza, a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquiseded. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí, de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Hilda, Matilde, María de los Ángeles, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuanto descansan en Cristo, concédense el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Hoy yo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. 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 Háblame Señor, enamorame de Ti. Háblame Señor, enamorame de Ti. Oremos. Tú, que nos has reconfortado con el pan del cielo, concédenos, Señor, que siguiendo fielmente las enseñanzas del mártir San Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones que de ti recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos colocamos en manos de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, para que ella también interceda ante su Hijo por todas nuestras intenciones. A ella le decimos, Dios te salve, Reino y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos Jiménez llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre.